Flor Marcasoli, señoras, señores, y Tamara Bella. Ok. Preparadas. Listas. Flor Marcasoli, rápida. Bueno, bien, muy bien. Se apaga la luz, hay que agarrar. Ok. Eso. Bueno, uno a uno. Bien, bien. Dos a uno. Dos a favor de Flor Marcasoli. Vamos, eh. Eso. Mirá. Dos a dos. ¿Y cuántas quedan, locutor? Dos. Flor Marcasoli, tres a dos. ¿Verdad qué? Cono ahí. Si agarra una, Tamara Bella, la última, hay empate. Así es. Si agarra Flor Marcasoli, gana. Exacto. Bueno, empata, 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 empata. ¿Cómo agarró esa última, señoras, señores? Uy, 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 qué peleagudo, eh. Sí. Qué peleagudo. Se define. Ok. Hay una sola. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. ¡Tapa la visa! Bravo, bravo. ¡Bien! ¡Excelente! Muy bien, muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bien. Lo hizo, lo hizo. Mira. A ver, a ver. ¡Bueno! ¡Yay!